¡Muy buenas tardes para todos! Bienvenidos, este es Parigüeleando con Voz, el consultorio de Telemedellín donde usted puede llamar, participar, conversar con las personas que tenemos especializadas en un tema. Parigüeleando es eso, conversar. Nos contaba siempre Luis Alirio Calle que la parigüela era como antes de que llegara la carreta era donde se cargaba la arena, la tierra. Entonces los albañiles empezaron a decir cuando llegaron las carretas, hombre usted que está haciendo. Estoy aquí parigüeleando mientras llegan las carretas, es decir, estoy aquí conversando, charlando, matando el tiempo. Aquí matamos el tiempo pero con temas muy, muy interesantes. Esperamos que el tema de hoy también les guste muchísimo. Muy buenas tardes, Miguel Betancourt. Muy buenas tardes Natalia y a ustedes televidentes, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de este canal de televisión. Telemedellín, 20 años con Voz, ya son 20 años que llevamos hasta sus pantallas compartiendo y disfrutando, recreando, preguntando y haciendo televisión. Estamos aquí desde nuestro canal Parque Telemedellín, está haciendo un poquitico de frío, pero rico porque aquí usted puede venir con toda su familia si lo desea a ver cómo hacemos televisión, puede venir también a celebrar su cumpleaños o simplemente venir un momentico, un ratico aquí a darnos un saludito y mirar, compartir con nosotros. Esto es Parigüeleando con Voz, recuerden de 4 a 5 de la tarde con repetición al próximo día a las 10 de la mañana. Para las personas es una necesidad, también genera estatus, otras veces puede ser una carga cuando no lo tenemos. Para el gobierno siempre va a ser un dolor de cabeza, en la economía es determinante. Hoy vamos a hablar del empleo, del trabajo, vamos a ver también la definición de esa palabra trabajo que hay veces tiene como una connotación que no la van a explicar más adelante, digamos mejor estamos buscando empleo. Entonces si usted está buscando empleo, aquí le vamos a dar información, cómo puede mejorar su hoja de vida, qué debe hacer, consejos, también qué es lo que están necesitando en nuestra ciudad, cómo está nuestro país en este tema, en el tema de empleo. Y queremos darle primero la primera recomendación y es, si usted se quiere comunicar con nosotros, lo invitamos o la invitamos a que muy juicioso, muy juiciosa, le baje todo el volumen, todo el volumen a su televisor para que nos comuniquemos y pues podamos tener una comunicación un poco más directa. Ya enseguida vamos a abrir nuestra línea telefónica, se puede comunicar pues al 268-6033, pero vamos primero a presentar a nuestro invitado el día de hoy, Natalia. ¿Nos acompaña? Sí, nos acompaña Juan David Tous, Juan David es comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en estética y semiótica de las culturas, Universidad Nacional, actualmente gerente de comunicaciones y marketing para Manpower Group Colombia. Manpower es una empresa cazaca, talentos de gestión humana, él ya nos va a explicar todo lo que hace Manpower Group. Juan David, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes, aquí pariboleando con ustedes, delicioso, muchas gracias por la invitación. Bueno, acabo de dar un poquito la información incompleta, cuéntanos qué es Manpower Group. Bueno, Manpower Group es una empresa norteamericana fundada en 1948, comenzó formalizando el empleo para servicios temporales, esa era la marca Manpower, con el tiempo empezó a crecer, mucho. Fue un emprendimiento muy sencillo, un par de abogados necesitaban quienes pasaran a máquina un trabajo, no hubo quien y empezaron a encontrar señoras, esposas de compañeros y demás que tenían tiempo de pasar a máquina y de hacer labores de oficina, entonces comenzaron a trabajar por horas. Y eso generó, pues, como una especie de nueva economía en grupitos de personas. Después ya llegaron trabajos distintos como lo que aquí llamamos coteros, por ejemplo. Por ejemplo, eran personas que bajaban los pertrechos sobrantes de la Segunda Guerra Mundial en unos barcos que llegaban a los grandes lagos en Estados Unidos. Milwaukee quedaba junto a los grandes lagos. Bueno, y eso fue creciendo. La empresa en este momento, pues, se cotiza en bolsa en Nueva York. Es una empresa de más o menos 22 mil millones de dólares en este momento. Somos cerca de 4 millones de empleados en todo el mundo. En Colombia somos 18 mil. Y el grupo Manpower o Manpower Group, como tal, está compuesto por Manpower, que hace la parte de selección y reclutamiento para todo tipo de servicios en cuanto a empleo temporal o permanente. Bueno, el temporal no es el empleo, es el servicio. Servicios temporales. Y también, pues, contratos indefinidos. Tenemos Experis, que se dedica a la parte de ejecutivos y todo lo que tenga que ver con selección. Y soluciones tecnológicas también. Tenemos también Right Management, que hace consultoría para las empresas en clima laboral, retiro asistido, planes de carrera y demás. Y Manpower Group Solutions, que te hace soluciones a la medida. Si tu empresa necesita abrir un mercado nuevo o lo demás, les ayudamos de la manera que sea, consiguiendo los locales, consiguiendo el personal, adiestrando, bueno, lo que haya que hacer. Manejando nóminas, bueno, de todo lo que tenga que ver con gestión humana. Entonces, como ven, es un universo muy grande el de la gestión humana. Ustedes ya están viendo, entonces, este abanico de temas que Juan David Tous nos puede hablar hoy. Si usted está buscando empleo, qué consejos necesita para que él le ayude, para que él lo dirija. Esta es su oportunidad para que se comunique con nosotros al 268-6033. 268-6033, la línea está abierta. Ya vamos a hablar un poco acerca de cómo está el empleo en Colombia. Pero quisiéramos saber, usted dijo una palabra clave y es cazatalentos. Esa palabra cazatalentos es clave. ¿Por qué la tuvieron en cuenta, Juan? Bueno, lo que se conoce como cazatalentos o headhunting, pues si lo traducimos literalmente es cazar cabezas. El headhunting es una práctica muy común en la gestión humana, pues en este tipo de servicio, que es encontrar talento donde esté. O sea, si tú, por ejemplo, encuentras una persona que quieres tener en tu empresa. Aquí en Telemedellín queremos tener a fulano de tal que es muy experto en tal cosa. Pues nosotros lo tentamos y lo cazamos y lo traemos. Esa es la esencia del headhunting o cazatalentos. Bueno, entonces cuando uno empieza a preguntar en las redes o preguntarle a la familia, a los amigos, vamos a hablar de empleo, todo el mundo le dice a uno, no, pero es que aquí la situación está muy difícil. Vamos a hablar claramente de qué es lo que está pasando en Colombia. ¿Por qué entonces se dificulta conseguir empleo en estos momentos? Bueno, en general, eso tiene de largo y de ancho. Tenemos que tener en cuenta… Un resumenito acá para el programa. Sí, hay que tener en cuenta muchas cosas. Una, el empleo o el trabajo es tenido en cuenta como un derecho humano. Entonces hay una visión que lógicamente es muy política de, ah, sí, bueno, el empleo es un derecho y hay que darle empleo a la gente, perfecto. Pero el empleo es un fenómeno también económico y como fenómeno económico tiene que salir de algún lado. Tiene que haber una dinámica económica que lo genere o que lo facilite. Fuera de eso tiene un componente cultural muy grande. Entonces, nosotros hablamos en el mundo de escasez de talentos. Cada vez es más difícil encontrar las personas correctas para los trabajos precisos. Aquí en Colombia, cerca de la mitad de los empleadores que encuestamos cada año, dice que le cuesta encontrar al personal que está buscando, pero por muchas razones. Más que todo dicen que por falta de competencias técnicas. Pero también muchas veces la gente tiene la competencia técnica, pero no tiene las actitudes para encajar en la cultura de la empresa. Tienen lo uno, pero les falta lo otro. Sí. Entonces, hacer encajar eso es un proceso complejo. Quien creyera, pero es muy complicado. Ahí hay unas palabritas importantes. Hay actitudes, hay habilidades, hay ya preparación de estudios. ¿Por qué no definimos esas palabras que son claves cuando estamos buscando empleo? Pero yo lo voy a dejar ahí, esa preguntita, porque primero quiero atender esta llamada. Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia. Muy buenas tardes. Hola, amigo. Muy buenas tardes para usted. Un fuerte saludo también a todos mis pueblos de Medellín. Un fuerte saludo también a mi de Ben Tampú. Un fuerte saludo a toda la comunidad de la ciudad de Medellín. Un fuerte saludo también al periodista e invitado. Un fuerte saludo para él. Mi pregunta para él y al siguiente. Yo, Jefferson Pulgarín, de Santa Fe de Antioquia, terminé una tecnología con escena, gestión ambiental. Ahora sigo estudiando Comunicación Social Periodista en el Instituto Metropolitano de Educación IME. He mandado mi hoja de vida por la página de computador para elaborar en Medellín y no me ha dado respuesta de nada. Dice que no es candidato para el empleo. Sigo mandando hoja de vida, sigo mandando hoja de vida. Y nada, la meta mía es posible, no las oportunidades de la ciudad de Medellín o estudiar simbolosamente los pueblos de Santa Fe de Antioquia y el municipio. No hay oportunidades por la gente envidiosa. Necesito saber qué oportunidades hay para nosotros jóvenes, para empezar una fundista pasiva, no simplemente como yo, como todo. Porque, lastimosamente, no voy a saber dónde envío para uno, para nada. Necesito saber cómo es. Muchas gracias y saludo a todos los de Medellín. Gracias, Jefferson. Claro que sí. Jefferson, espérate un momentico que ya Juan David te va a contar qué puedes hacer, de pronto mejorar tu hoja de vida o a dónde, a qué puertas puedes tocar para que pronto te llamen a trabajar. Ojalá que sí. Un saludo para ti, Jefferson. Respondámosle a Jefferson qué puede hacer. Bueno, Jefferson, a ver, entendamos una cosa, primero que todo. Estás viviendo en Santa Fe de Antioquia y tienes dos profesiones. Eso es algo interesante porque tienes de dónde escoger. Ahora bien, cuando uno estudia algo, tiene que mirar en dónde está el mercado de lo que está estudiando. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, gestión ambiental, ¿dónde puedes tú tocar puertas? Específicamente en empresas como minería, en empresas que tengan que ver con el tema de ornato en las ciudades, lo que tenga que ver con vivero, lo que tenga que ver con conservación, el área metropolitana, bueno, sí. El jardín botánico. El jardín botánico. Estuvimos hablando, pariboleando con ellos y nos dijeron que hay una página, Jefferson, donde puedes allá encontrar toda la información para que metas su hoja de vida y esa puede ser una oportunidad. Claro, entonces hay que ir a donde están las cosas. Alguna vez vi una conferencia que me pareció muy curiosa. Un señor que estaba hablando de becas en el exterior, de cómo estudiar en el exterior y entonces mostró una foto de un tipo muy buscado por el FBI y decía, este señor se llama fulano de tal, no recuerdo el nombre, pero decía, yo eso le digo principio de fulano de tal. El señor lo capturaron atacando un banco. Entonces le dijeron, ¿usted por qué atraca bancos? Si va porque allá está la plata. ¿Cierto? ¿Usted por qué estudió esto? ¿Por qué va a buscar trabajo? ¿Por qué no tengo que ir exactamente a dónde están las cosas? Entonces, en este momento, por ejemplo, medios de comunicación sabemos que somos muchos periodistas, entonces es complicado. En Medellín se mueve el tema relativamente bien de comunicación corporativa, pero se ha ido como yendo hacia el lado de los community managers, más que todo, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Entonces, como sigue habiendo una abundancia grande, en todo mercado, cuando hay abundancia de algo, pues baja el precio. Yo quería complementar algo con respecto a lo que pregunta Jefferson. Jefferson tiene una condición de discapacidad. ¿Eso sería un impedimento también de pronto? Ya vamos para allá. Esa es la pregunta porque… Sí. Entonces, para Jefferson… Que me parece que es totalmente normal. Es tremendamente importante. Claro. Entonces, tenemos dos cosas. Hay que buscar el trabajo donde sabemos que va a estar, donde tenemos mercado. Y él vive en Santa Fe de Antioquia. Él dice que, bueno, en Santa Fe de Antioquia no hay la oportunidad. Él se quiere venir. Exacto, pero es más fácil si él, por ejemplo, tiene un domicilio donde contactarlo aquí. Claro. Así no se mantenga acá, pero que de una dirección de aquí, para que sea más fácil. ¿Por qué? Porque de todas maneras no van a querer fácilmente contratarlo si vive allá. Va a ser muy complicado su movimiento y sobre todo con la discapacidad. O sea, pueden desechar la hoja de vida apenas ven la dirección de Santa Fe de Antioquia. Claro. Le pueden dar más fácil la oportunidad a alguien que tienen cerca. Fuera de eso está el tema de la discapacidad. La discapacidad tiene de largo y de ancho también, como decíamos ahora. Porque las competencias, o sea, las habilidades de la persona aplicadas en un contexto de lo que llamamos competencias. Eso no está afectado por su condición de discapacidad. De hecho, se habla de capacidades diferentes. Ajá. Y de inclusión. Claro. Pero, como decía ahora también, hay un fenómeno cultural muy serio en el tema laboral. Entonces, en esa parte cultural, pues lógicamente hay unos temores con el encuentro a cómo ayudar a estas personas. O cómo tratar esa situación de la forma más profesional posible. Sí. El gobierno incluso facilita las cosas en algunas formas. Hay programas que tienen rebajas de impuestos y demás. Pero, entre muchos empresarios, hay que tumbar un mito. Que es que la protección reforzada va a generar entonces que la persona, por ejemplo, si tiene una discapacidad y hace un daño en la empresa, no puede procesársele por eso. Sí se puede. O sea, eso tiene un proceso. Pero, hay que superar esas ideas. Muy bien. Terminemos de explicar eso muy bien, la discapacidad y el empleo. Lo invito. Después de este corte de mensajes institucionales, ya volvemos a Parigüeleando con vos. Y continuamos aquí en Parigüeleando con vos desde nuestro set. Transmitimos desde el canal Parque Telemedellín. Hoy estamos hablando de cómo conseguir empleo con Juan David Tous. Recuerde también que usted también, si quiere documentarse un poco más de cómo conseguir empleo, pues puede ver nuestro programa también, la repetición el día de mañana, 10 de la mañana. O, si lo prefiere también, se puede entrar a la página de la Alcaldía de Medellín o la Oficina Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín, donde usted también puede documentarse, puede mirar, puede indagar un poco. Y tenemos una llamada de otro de nuestro televidente, Hernando Cerna, desde la América. Muy buenas tardes y bienvenido a Parigüeleando con vos. ¿Cómo le ha ido, Hernando? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Hernando, le voy a pedir un favor bien especial. Yo sé que usted es juicioso y va a ser juicioso. Bájemele todo el volumen al subtelevisor para que nos comuniquemos vía telefónica. ¿Listo? Muy bien. Hernando, ¿alguna pregunta para nuestro invitado en el tema del día de hoy? Sí, buenas tardes. Tengo todo el volumen bajito, ya me moví del punto. Lo que parece, primero que todo, muy buenas tardes para los que están todos ahí en la mesa, que es muy importante el tema que están tratando. Muchas gracias. Más que todo, importante como para muchas personas que encuentran como yo, con 62 años, experiencia laboral en 45 años conduciendo vehículo. Sí, señor. No soy bachiller. Y ante todas las programaciones que han hecho aquí a nivel de la Alcaldía de Medellín, que para conectar y buscar personas o ayudarles al empleo, y no se ha podido. Entonces, uno se preocupa y dice, bueno, entonces, porque yo a mi edad de 62 años, con buena experiencia, capacidad para trabajar con ganas, con un amor al trabajo y con responsabilidad, ¿a dónde puedo encontrar esta oportunidad de empleo? Muy bien, Hernando. Y a ver si de pronto, sí es cierto que empleos que se han tenido desde años atrás para llenar una hoja de vida, de 6, 7, 8 años atrás, no es posible, y no que tienen que ser los últimos 3 o 4 años cercanos a cuando uno está haciendo la hoja de vida. Les agradezco mucho por su ayuda, muy amables y muy buena tarde. Gracias, Hernando, por comunicarse con nosotros aquí a Pariboleando con vos. Juan, ¿qué le podemos decir a Hernando? Bueno, Hernando, sí. Lamentablemente, como decíamos, hay un fenómeno cultural. Aquí en Colombia encuestamos en el 2014 una muestra grande de empresarios y pues no el empresario en sí, sino los decisores de la entrega de empleos o de la oportunidad de empleo y encontramos que les preguntamos, bueno, ¿cuál es la edad promedio en la que la gente considera a ustedes más productiva? Y fue 29.9 años en el país. Pero el sector que más tolera la edad avanzada es conducción y transporte, propiamente, que va hasta más o menos los 46 años. Eso no es algo, pues, como una regla, sino que va como en el imaginario de la gente. Entonces, también es otro vicio que hay que buscar tumbar, como sea, arrancarlo de raíz. Nosotros, pues, propendemos mucho por eso cuando asesoramos a nuestros clientes. Sin embargo, no es sencillo siempre. Es algo, pues, que… porque nosotros no ponemos esas condiciones. O sea, nosotros conseguimos el personal y hablamos de empleo y todo este tema, pues, para precisamente culturizar en esa idea de que todo el mundo tiene algo que aportar a la empresa. Pero, si encontramos un caso y es, por ejemplo, Conductores ha sido uno de los puestos difíciles de cubrir. Pero, ¿por qué? Porque de un tiempo para acá, con las certificaciones de calidad, empezaron a llenar eso de muchos requisitos. Por ejemplo, el bachillerato. O, por ejemplo, en muchos casos, si no tiene bachillerato, no lo reciben. O en otros casos, por ejemplo… Es un requisito. Sí. En otros casos, por ejemplo, encontramos que no. No puede haber tenido partes. Entonces, ahí hay una cantidad de dificultades que se van dando. Lógicamente, pues, está una persona de 62 años, con tanta experiencia. Es muy útil, sobre todo porque yo estoy seguro, pues, que se desbara más fácil que cualquiera de los jóvenes. Sí, pero ahí está el problema. Es que lo hemos hablado aquí en muchos programas de Pariveleando con Voz y lo que… Una de nuestras misiones acá es ayudar, entender, sensibilizar a la sociedad de que las personas adultas mayores tienen todavía tanto para darnos, tienen tanta sabiduría y que hay también una edad cronológica y una edad biológica. La de la cédula muestra una cosa, pero una persona de 62 años puede estar mejor que un muchacho de 30. Entonces, a esas personas hay que valorarlas, pero eso es un trabajo que tiene que ser entre todos, entre los medios de comunicación, la sociedad, las empresas. O sea, que articulemos de verdad una visión para poder seguir dando empleo a las personas adultas, porque de verdad es muy difícil la situación para una persona, incluso mayor de 40 años, es difícil conseguir empleo. Pero también hemos encontrado el caso contrario, empresas que están volviendo a llamar a algunos de sus jubilados. ¿Por la experiencia que han tenido? Por la experiencia. ¿El buen rendimiento? Porque no encuentran en el famoso millennial de hoy, algunas de las cualidades que están necesitando, pues que también es un tema de generalización, uno encuentra de todo en todas las poblaciones. Pero en el estudio que decía ahora de las edades, pues lógicamente está el imaginario del adulto, como persona terca, como persona que de pronto tiende a enfermarse y demás. Pero hacer gestión humana, yo siempre insisto en eso, es ser muy inteligente emocionalmente. O sea, una cosa es, si yo tengo personal mayor que yo, y si yo llego muy petulante y muy creído, porque estoy muy joven y tengo mucho poder, y digo, bueno, vea, se me está al favor, el señor no se va a sentir igual. Si yo le digo, don Alberto, ¿usted qué sabe tanto de esto? Cambia la cosa. La relación es otra. Cambia el sentido. Hay un respeto y una cosa, y, o sea, gestión humana es eso, llevar a que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial. Y eso se hace, ¿cómo? Sabiéndose tratar. La palabra respeto es fundamental. Muy bien, yo voy a preguntar algo, Juan, ¿a usted le encanta el tintico? ¿Le gusta el tinto? Me gusta, pero no puedo tomar. Ah, bueno, Nati, vamos a tomar tintico, no, pero vamos a... Yo sí, aquí me contemplan mucho. Vamos a tomar cafecito mientras tanto se... Vamos a tomar cafecito mientras tanto se... Tenemos una llamada desde Buenos Aires, Marjelis Navarro. Marjelis, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Excelente tema el día de hoy. Qué rico que te gusta. ¿Tienes alguna pregunta para Juan David? Me escucha. Perfectamente, te estamos escuchando. Bueno, gracias. Bueno, al invitado, ¿cómo está? Que buenas tardes. Y mi pregunta es la siguiente. Sí, adelante. Mi pregunta... Sigue que te estamos escuchando. Es que creo que tienes el televisor muy alto, con el volumen muy alto, Marjelis. Por eso no nos escucha. Escúchanos por el teléfono y nos comunicamos por ahí. Ahí sí me escucha. Sí, es que te estamos escuchando. Tú puedes hablar tranquilamente. Lo que pasa es que, mira, yo soy técnica en gestión del talento humano y también en gestión empresarial. En este momento estoy estudiando la tecnología en gestión del talento humano y tengo tres años de experiencia. Estoy desempleada y estoy enviando de vida a las agencias de empleo que existen en Internet. Pero, ¿qué pasa? Que no tengo teléfono fijo. Quisiera preguntarle al invitado, ¿qué tan importante es el teléfono fijo en la hoja de vida? Perfecto. Muchísimas gracias, Marjelis. Te van a responder esa pregunta y otros tips más para que, Dios quiera, estés muy rápido trabajando. Muchas gracias por llamar. Bueno, el teléfono fijo es muy importante, pero no es fundamental. O sea, si tienes un celular está bien. También te van a buscar en el celular. Hay una cosa importante y es que cuando uno está buscando empleo tiene que publicitarlo. O sea, usted está haciendo en ese momento una labor comercial. Usted está vendiendo su talento. Está vendiendo un producto. Claro. Le ibas a decir lo mismo a Jefferson también, que hay que ir a mostrarse. Exacto. Entonces, no es mandar la hoja de vida por Internet y sentarse a esperar una llamada. Usted tiene que ir a hacer ruido allá, ir de vez en cuando a hacerse conocer. Nosotros, por ejemplo, tenemos la oficina de atención al público en el edificio Coltejer, piso 8. Y le decimos a la gente, vaya por allá y salude de vez en cuando. Vuelvase canzón, no importa. Interesantísimo. Hágase conocer allá. O sea, que se acuerden de usted ahí mismo. Uno tiene que ser también gestor y emprendedor de su propio talento, ¿verdad? Claro. O sea, eso de que me llamaron y me llamaron y me llamaron. O quedarse en la casa esperando. Y le pasa a quien sabe quién. Pero en la situación normal de uno, para un trabajo normalito, el tema es ir y hacerse conocer, mercadearse. Y mercadearse desde todos los puntos de vista. O sea, estamos hablando de hacerse conocer. Pero también de, por ejemplo, cómo todos los frentes que usted tiene, sus redes sociales, su relacionamiento con la gente. O sea, usted le cuenta a sus amigos, a sus familiares y demás. Pero también es importante que, por ejemplo, en sus redes sociales, usted tenga un perfil que lo venda. Ahí encontramos una cosa muy curiosa. Nosotros por Facebook nos consultan mucho. Y hay una cosa muy curiosa. Nosotros no nos vamos a meter, pues, a mirar los álbumes de fotos de las personas. No. No, sino que cuando nos escriben por Facebook, la persona que pregunta y sale la fotico de ella, lógicamente. La foto del perfil. Y muchas veces la foto del perfil, uno mismo dice, ah, pero es que, qué terror, ¿cierto? O aquí en Medellín, por ejemplo, es muy común la foto, sobre todo en los hombres, sin camisa y tirados en la cama. Es algo muy curioso. Si yo estoy buscando empleo, busco una foto en la que esté bien vestido y me vea muy profesional o muy confiable. Esa es como la portada. Claro. Porque es que usted lo que está vendiendo es confianza. O sea, contratan a la gente que transmite seguridad y confiabilidad. Cuando yo voy a hacer una inversión, yo la hago porque confío en que me va a ir bien. Y yo hago una contratación confiando en que me va a ir bien. Entonces, yo como empleador estoy buscando a esa persona que me produce confiabilidad. Ese señor que yo veo dice, él tiene cara de saber lo que dice que sabe. Claro. Él lo ha demostrado. El proceso de selección le fue muy bien. Y es una persona de buen trato con los demás. No va a haber aquí problemas de clima organizacional. Todo eso cuenta. Entonces, uno tiene que manejarse así. Moverse por ese lado, ¿cierto? Y mercadearse entonces, desde el punto de vista de contarle a todo el mundo, pero también proyectar una imagen que pueda venderlo como empleable. Además, en este momento, fundamental, lo que nosotros llamamos learnability. ¿Lo qué, perdón? Learnability. Es una palabra en inglés. ¿Significa? ¿Qué significa la capacidad y la voluntad de aprender, desaprender y reaprender continuamente? Adaptarse. Porque todo está cambiando mucho. Está cambiando a pasos acelerados. Yo le hago una cuñita ahí. También entonces, si en el perfil tenemos la foto bonita, en la hoja de vida tenemos la foto bonita, no nos vamos a parecer a la entrevista. Bien desarreglados, porque para la empresa es muy importante su imagen. Usted no sigue siendo Natalia, Miguel, Juan. Usted es la empresa para la cual trabaja. Vea, estamos hablando de empleo, cómo conseguir empleo, cómo podemos mejorar todas nuestras estrategias para conseguir empleo. Esta es la oportunidad para que hablen con Juan David Tuz. Y volvemos, después de este corte de mensajes institucionales, a Pari Hueleando con Voz. El trabajo se especializa en algo que sea muy bueno usted y se vende en eso. Si yo, por ejemplo, sé mucho inglés, ¿qué hago? Estoy en clase. ¿Qué hago? Por ejemplo, en este momento, en la parte tecnológica, busco Netflix y demás. Allá, por ejemplo, contratan traductores. Yo entro a la página de Netflix y ahí hay una opción para uno postularse a eso. Cosas así. Hay que buscar opciones en ese mundo tecnológico. De lo que hablas, Memo Ángel, que ahí lo están viendo en varios promos de Telemedellín. Profesor, comunicador, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, hablaba de eso. Usted puede tener su profesión, usted puede ser ingeniero, arquitecto, pero busque un oficio, porque cuando hay una guerra, los que sobreviven son los que tienen un oficio. Bienvenida Estefanía Ortiz desde Río Negro. Buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Estefanía. Pues yo quisiera más bien, más que una pregunta, es como una recomendación y que nos ayude como con esa recomendación, ese invitado que tienen pues como tan especial. Muchos jóvenes, y me ha tocado pues como conocer varios, pretenden tener un trabajo muy bien remunerado, digo, más de un salario mínimo, incluso más de los dos o tres, pero solamente con el bachillerato y sin hacer ningún otro tipo de estudio, ni una técnica, ni una media, ni una profesional. Se están quedando como ahí solo con el bachiller, pero no pues quieren más. Entonces es más como que nos ayuden a hacerle como una recomendación a estos jóvenes, pues explicándoles que sí, el mundo laboral probablemente haya quien en esa característica ahora gane un muy buen salario, pero que realmente los que quieran acceder a ese salario pues tienen que formarse en un oficio como tú decías o en una profesión, una técnica o en la media. Excelente. Muchísimas gracias, Estefanía, es verdad. Y lamentablemente pasó en Medellín, los jóvenes se acostumbraron a el dinero fácil y como que se quedó ese chip y ojalá se pueda cambiar, que nuestros jóvenes todos aprendamos a ganarnos el pan diario de cada día, el trabajo diario de cada día y eso también es lo bonito, el esfuerzo, no que de un momento a otro nos ganamos un montón y nos acostamos a ver qué pasa. Gracias a ti, Estefanía, ya Juan nos contesta. Bueno, en ese sentido hay algo interesante. Y en nuestra encuesta de escasez de talentos, el perfil más complejo de llenar en Colombia este año es técnico. ¿El técnico? El técnico. Es el más complejo. En general los técnicos, pero es que qué pasa, por estatus social la gente busca, o por superación personal, para nosotros el paradigma es ser jefe de otros, entonces se busca ser el doctor o el ingeniero o la carrera más estudiada es administración, seguida por derecho y las ingenierías en Colombia. Entonces, resulta que hay un montón de puestos de técnico, ocupados por profesionales, con gran frustración, por un salario bajo, para lo que estudiaron. Y si estamos hablando de mercado como tal, si el mercado fuera natural, estaría muy bien remunerado el técnico y el tecnólogo, porque se mueven mucho y son los que generan mucho de la productividad que hay. Por ejemplo, en Alemania, la gente estudia en las universidades, universitaten, pues propiamente carreras como muy, o bueno, estudian unas materias allá, como muy arriba, casi que lo equivalente a una maestría de aquí, ser un investigador, meterse en las teorías y demás. Pero, las Fahonschulen, que son las escuelas técnicas, son donde estudia la gente que hace el dinero y que hace la productividad. Esa es la gente que está trabajando normalmente. Entonces, hay que valorar el técnico y el tecnólogo, no menospreciarlo jamás, y no estudiar una carrera solo por decir que la estudió. Eso nos lleva al subempleo, la gente que está aburrida con el trabajo que tiene. Que no está feliz con lo que estudió, con lo que hace. Exacto, que la cifra, el DANE la saca, la cifra de subempleo. Entonces, ahí, pues, es por varias razones, pero en general el tema está en un subempleo subjetivo, que es la gente que se aguanta la situación, y el objetivo, que es la gente que está buscando alguna solución. Pero una solución es, precisamente, saber valorizarse como profesional, siendo muy bueno en lo suyo. Hablando de los técnicos, la tecnología, ¿dónde está ese ofrecimiento? ¿Dónde está esa oferta de empleo? ¿Dónde se puede encontrar empleo en este momento? ¿Cuál es el sector privilegiado en este momento? En nuestra encuesta de expectativas de empleo para este trimestre, nosotros cada tres meses medimos en Colombia, desde Montpower Group, en 43 países, donde el empleo tiende a disminuir, sostenerse o aumentar. En Colombia, para el trimestre de julio, agosto, septiembre, es construcción el que jalona. Y eso es bueno, porque construcción es un sector intensivo en generación de mano de obra y que jalona a otros. Eso es muy interesante. La minería que estaba tan mal ha estado repuntando. Se ven como algunas lucecitas, porque el año comenzó muy complejo. Y en el caso específico de Medellín, hemos visto bajar la expectativa de empleo en lo que ha pasado desde este año. O sea, la confianza para contratar. Pero, ¿qué pasa en Medellín? Pues que una gran parte del trabajo es informal y un montón de los empleos están, sobre todo, en comercio. Entonces, cuando se subieron los impuestos y demás, la gente no compra tanto y se enfría la expectativa de empleo y el empresario se pone cauto. No contrata porque se frena. Y el costo ciudad también es una queja común entre la empresariada. Nos pasó una muy específica, que yo ya he visto. Por ejemplo, se cobró valorización y hubo empresas que congelaron la nómina porque tenían que pagar valorización. Entonces, cuando se hace un sacrificio en un sector, se espera que se jalone otro. Esa es la cuestión. Estar como administrando la situación. Si esto tira para acá, nosotros para acá. Y equilibrando. Seguimos hablando del empleo en Parigüeleando con Vos. Continuamos después de este corte de mensajes institucionales. Regresamos a Parigüeleando con Vos. Recuerden, de 4 a 5 de la tarde hoy estamos hablando de cómo conseguir empleo con Juan David Tous. Nos vamos para Manrique, donde estuvimos haciendo un programa en el Parque Gaitán. Y nos llama don José Vázquez. Muy buenas tardes, don José. Bienvenido aquí a Parigüeleando con Vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, don José? Muy bien, ustedes. Bien, señor. Muchas gracias. Cuéntenos. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Pregunta para Juan David. Yo estoy escuchando el programa. Sí, señor. Me gusta mucho. Pero, a ver, todas las baterías del municipio de Medellín están hacia el empleo de los jóvenes. Yo quisiera saber qué están haciendo por los que son los mayores de 40 años. Porque yo acabo de escuchar a Juan David. Hay mucho trabajo para los técnicos y los tecnólogos. Yo soy tecnólogo. Tengo mucha experiencia en el área de construcción. Me he desempeñado. Pero, para nosotros, a mí, me han descartado. O por la edad, o porque tengo mucha experiencia. En las obras veo muchos jóvenes recién egresados con unos salarios, pues, que da tristeza. Porque realmente son para principiantes, no para ingenieros, arquitectos. Y para nosotros, pues, yo no veo que en la alcaldía estén diciendo, hay estos empleos, inscríbanse aquí, así como hay para los jóvenes. Me encanta que haya trabajo para los jóvenes. Entonces, lo importante es que quieran trabajar. Pero para nosotros, ¿qué opciones de trabajo hay? Esa es mi pregunta para Juan David. Muy bien, don José. Muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí a nuestro programa. Juan. Bueno, lo que, pues, si hablamos del punto de vista ya de políticas como de alcaldía, es otra cosa. Desde el punto de vista de Manpower Group, que es una empresa privada, pues, nosotros estamos haciendo continuamente campaña. Por eso hacemos estos estudios. Ese estudio que hablamos de la edad, nació de que una vez vimos un montón de gente amaneciendo y haciendo fila para una feria laboral. Nos dio un dolor tremendo. Y entonces hicimos ese estudio, explicando cómo incluso para las empresas es muy rentable tener gente mayor. Porque no solamente es cuestión de dar trabajo, no solamente es cuestión de tener ahí unos talentos. Es cuestión de que la gente acepte tu empresa, la quiera. Por eso es que tu empresa es exitosa. Y una de las formas es mostrar mucha diversidad, pero mostrarla sinceramente. Y darle oportunidad a todo el mundo. Y como decíamos ahora, nosotros hacemos gestión humana. Entonces hacemos todo este tiempo, campaña con nuestros clientes y con toda la gente, para que manejemos el personal con inteligencia emocional y con Tino. Entonces, eso implica que cuando tengo una persona mayor, yo la tengo que administrar su talento y llevarlo al máximo potencial. Nosotros continuamente estamos en eso. Y en nuestra empresa, como específicamente les decía, muchos somos ya muy mayores. Y les contaba que hay gente mucho mayor que nosotros. Nuestra gerente anterior salió a los 70 años, el año pasado. Tenemos ahora mucho personal joven, pero también tenemos directivos mayores. Y son personas que aportan muchísimo, no solo en términos de experiencia, sino, a ver, uno de ellos aprende, por ejemplo, a no perder la calma, a controlar los ímpetus, a tener paciencia. O sea, es una cantidad de cosas. Ellos van a unos ritmos, por ahí dicen que perro viejo ladra sentado. O sea, estas personas mueven un dedo y pasan 50 cosas más que cuando las mueve un joven. ¿Por qué saben hacerlo? Entonces, lógicamente, nuestro trabajo en parte es estar en estos espacios y en todos los posibles, haciendo campaña por que toda la gente tenga oportunidad de empleo. Eso es el criterio, el criterio que se va formando también con el tiempo. Si usted está buscando empleo, nuestro mensaje desde acá es no se desespere. Yo he vivido situaciones de desempleo y lo que hice fue, y lo que hacen muchas personas y lo que recomiendan, levantarse temprano, no perder el hábito, porque entonces empieza uno a levantarse muy tarde y se le va al día en, ah, no, es que ya mandé una hoja de vida. Ojo con eso. Empiece a trabajarse usted mismo. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que no quiere hacer? Defina muy bien dónde usted se quiere posicionar. Como decía Juan David, ¿qué empresas quiere buscar? Entonces, no es solo mandar la hoja de vida, sino tratar de contactar a alguien, tratar de decir, mire, yo estoy aquí. Recuerde que se debe adaptar. Entonces, ¿qué aprendizajes nuevos debe hacer? Pero también, como lo dijo Juan David, ¿qué debo desaprender? A veces pensamos que lo sabemos todo y no tenemos humildad. Entonces, eso hay que empezar a manejarlo. Nuestra hoja de vida muy completa, pero tampoco demasiado extensa, que nadie la vaya a leer. Hay muchas formas que podemos ir revisando en páginas, en páginas como la de Manpower, la de la Alcaldía de Medellín. También, si hay mucho trabajo tecnológico, entonces recuerden que tenemos el SENA. Podemos ir a la página del SENA y revisar qué son todos estos nuevos cursos y las ofertas de trabajo. Ruth Castro, desde Belén. Pari, hueleando con vos. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Adelante. Solamente quiero preguntar, yo quiero preguntar, yo conozco tanta gente que tiene una subpensión, pero tiene una pensión mínima y necesitan de pronto otro empleo para aportar más ingresos, para tener más ingresos. Y veo, por ejemplo, que pueden servir, por ejemplo, una resección. Hay veces que esas personas que tienen esa edad ya de los 50 años o 45, 48, tienen una presentación personal mejor que una niña a veces de 18, 20 años. Y pueden tener una mejor atención a un público. Y no son contratadas porque no contratarán, no habrá una empresa donde contraten gente bajo esos parámetros, bajo un parámetro que así que tenga por una prestación o por medios tiempos. No quemar la gente que a veces trabajan hasta 12, 10 horas, 15 horas, no, un horario de 6 horas o de 6 horas máximo. Y así cambiar los turnos y un ingreso para personas que sean ya pensionadas y que tengan muy bajos ingresos, que sea una pensión de bajos ingresos. Conozco mucha gente que quiere de pronto hacer eso pero no le dan la oportunidad. Claro que sí, Ruth. Muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Nos recordaste algo que teníamos acá y es el trabajo flexible. Ya nos va a responder Juan David Tuz. Muchas gracias. Bueno, el trabajo tiende a flexibilizarse cada vez más. Y ahora incluso con los jóvenes, no solamente con la gente mayor. Esto sería una solución, lo que dice la señora, es muy bueno. Sin embargo, no es fácil porque ahí hay una cantidad de factores como las costumbres del control del horario y demás. Está el tema de la legislación, está el tema del salario, cómo se calcula. El salario mínimo, decía Christopher Pizarid, es un Nobel de Economía que nos visitó en Colombia alguna vez, que es una rigidez y que en Colombia es muy alto. No es porque sea muy alto en cantidad, sino que es muy alto con respecto al salario promedio. Como hay un salario mínimo tan rígido para todo el país y para todos los sectores y todo el mundo, entonces el salario promedio en Colombia es más o menos de un millón cien y está muy cerca del salario mínimo y eso entonces tiende a la baja, tira a la baja el salario. Y la gente que logra una pensión, pues generalmente, sobre todo cuando hubo toda esta transición tecnológica, mucha gente perdió muchas semanas y demás y una gran cantidad de las pensiones quedaron muy bajitas. Eso entonces, ¿qué trae? Una gran población que necesita un mayor ingreso ahí. Pero también con los jóvenes vemos que están en una edad en la que no quieren trabajar tampoco tan encerrados en una oficina ni cumplir un horario largo y demás. Entonces, estamos viendo que las empresas también buscan formas de el mejor talento retenerlo a través de salarios emocionales y de flexibilidad de tiempo. Hay una muda con las tecnológicas, pues todo el mundo ve la foto de Google con el tobogán en la oficina y demás y se imagina un kinder similar en todas las empresas. La mayoría no son así, pero de todas maneras se está haciendo como parte de la evolución del trabajo este tipo de cosas. ¿Cómo podemos multiplicar esa capacitación y ese talento que nosotros tenemos con las demás personas para que también les ayudemos, les demos un empujón también, digámoslo así, como una patadita ahí de la buena suerte como se dice para que esas personas también a través de esos talentos salgan a flote y tengan también la capacidad de demostrar que también somos capaces. Claro, todos somos capaces de muchas cosas. La cuestión es que si no encontramos la oportunidad en un lugar busquemos en otro. Hay que ser muy persistente. O sea, nosotros funcionamos cuando buscamos empleo igual que un empresario. El empresario busca negocios todo el tiempo y va a ferias y voltea y se agremia y habla con todo el mundo y busca negocios. nosotros buscamos nuestro trabajo, estamos buscando un negocio al cual prestarle nuestro servicio. Entonces, hombre, la cuestión es no desfallecer en eso, mantenerse enfocado, como les decíamos ahora, saberse vender, buscar una forma de diferenciarse del resto. Si yo soy muy mayor pero soy muy experto en algo, pues tengo que demostrarlo. Cuando uno está joven muchas veces empieza como medio regalándose. Si toca volver a hacerlo, toca volverlo a hacer. Toca volver. Toca volver a hacer conocer. Como dicen por ahí Juan, el acomodido y Natalia, el acomodido come de lo que está escondido. Así es. Así es. Y tratar de trabajar en algo que a uno le guste. La palabra trabajo viene de tripalium que era un instrumento de tortura. También en el mundo griego era ponos, un espíritu que sufría. De ponos viene penas, punición, castigo. Amalgura o qué? Claro. Punishment en inglés. Porque este espíritu arrastraba cadenas, sangraba, sudaba y sufría. Entonces todo el mundo relaciona el trabajo con cosas tristes. Y esa búsqueda de empleo también es un momento angustiante. Nosotros incluso cuando atendemos la gente pues nos, tenemos una, un estándar de atención, le llamamos el candy experience, pues es cómo atendemos la gente porque sabemos que es un momento muy angustiante llegar con la hoja de vida en la mano a buscar trabajo. pero uno quisiera poder tener para todo el mundo empleo. La cuestión es no desfallecer en esa búsqueda, hacerse conocer, mantener la, la perseverancia en eso. Bueno, Juan David, se nos fue acabando ya el tiempo, llegamos al final de Parigüeleando con vos hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estas recomendaciones. Bueno, esperamos que vuelvas a venir acá. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, bueno, ustedes amables televidentes, queremos darle las gracias nuevamente por estar con nosotros de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en nuestro set. Luis Aliro Calle, Natalia Roldán, Miguel Betancur los acompaña y un puñado de invitados que tenemos para solamente ustedes, nuestros televidentes. Hasta una próxima y que estén muy bien. ¡Gracias!